Padre Omar, yo creo que mi gente tiene ganas de bailar Y nos vamos arriba de zapatear, compadre Y que suena esa batería como Omar Y ahora siento a mi raza A bailar Y suena el lice Y así suena el fuente como Omar Y así suena el fuente como Omar Y así suena el fuente como Omar Y quiero ver como se avienta mi casa de Washington Que se escuche ese grito de la mujer Desde una bola, todo vengo, dicen que nací en el roble Y dicen que soy arriero, que no se le soltará Y ya estoy sombrero, ya veo como me sonrano Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por el último rap yo vengo Que me siga la tambora Que me toque en el que dice Después de mi que ha perdido Y al último por eso va a querer a poner Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!